Ofreciendo, ofreciendo, tu corazón ofreciéndolo, todo el dolor sacrificioso, serán los encaminados aquí. Los ataques de Eren no funcionan y mis hojas tampoco. A diferencia de él, tiene todo el cuerpo muy duro. Oye, Reiner, no sé qué cara estarás poniendo ahora. Ustedes son lo peor de lo peor. Probablemente sean los peores de toda la historia de la humanidad. Debo eliminarlos. Tú no puedes existir en este mundo. ¿En qué pensabas? Me produces asco. Solo han de recordar tu cara de héroe. Me das náuseas. ¡Eres una sabandija gigantesca! ¡Voy a exterminarte! ¡Eso dolió, Annie! ¿No puedes ser un poco más considerada conmigo? Si tú usas toda tu fuerza, debo corresponderte del mismo modo. Como hombre. Eres tú quien debería tratar con más cuidado mi débil cuerpo. ¿Qué? Tus bromas no son para nada graciosas. Si en verdad tú eres la débil, entonces ¿por qué yo estoy en el suelo? No te lancé con fuerza. Hay técnicas que favorecen al más débil. No pierdes nada aprendiéndolas. Está bien, pero descanse... ¡Annie! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Rendirte, no te rindas y aprende. Aprende a usar tu fuerza y hablar con mujeres. De acuerdo, pero suéltame. Tanto te interesa aprender. ¿Por qué salió volando Rainer? Oye, Annie... Enséñame esa técnica a mí también. No sé. Es para humanos. Dudo que tú la necesites. Aunque... Me interesa saber si funciona contra una bestia salvaje. ¿En serio ellas van a pelear? ¡Wow, wow, wow! ¡Se pelearán esos dos! ¡El combate del siglo! ¿Quién ganará? Yo creo en Annie. No digas tonterías. Apuesto a Misenia que ganara mi casa. ¿Qué opinas tú, Eren? ¿Eh? Yo... ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Pero por qué me acordé de eso? ¿Acaso mis últimos recuerdos antes de morir serán esos? Es tu corazón ofreciéndolo, tu corazón ofreciéndolo, tus manos hoy crearán el futuro que querés. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Gracias.